Latinoamérica ha podido sumar al menos por una carrera y esperemos que pronto sea a tiempo completo un nuevo piloto al Mundial de Moto3. Se trata del regiomontano Gabriel Martínez Ábrego que tuvo la oportunidad de correr como invitado en Austin. Gamo Martínez debutó en Aragón, ¿se acuerda que lo anunciamos? Nos sorprendimos. A mí, por supuesto, que me da un orgullo especial que haya un latinoamericano en el campeonato del mundo. Bueno, hizo aquello y aquí rodó y rodó bien porque rodó para hacer los kilómetros que necesita. Hay que hacer muchos kilómetros para estar dentro del campeonato del mundo y no desentonó. Tiene su propio sueño en el Mundial y sostiene también el sueño de México porque México quiere formar parte del calendario del campeonato mundial de MotoGP. Inicialmente quería México que inspeccionara la Federación Internacional del Motociclismo el circuito Hermanos Rodríguez para ver si podía albergar una fecha de superbike. Pero como los requisitos son iguales una u otra categoría son iguales y dijeron, bueno, ¿por qué no soñar con MotoGP? Y después de la carrera de Austin, Franco Uncini, uno de los delegados de seguridad que tiene la Federación Internacional del Motociclismo, visitó el circuito, el ex-circuito de la Magdalena Mijuca. Bueno, allí en los hermanos Rodríguez, en ese parque maravilloso, tal vez tengamos otro gran premio más en Tierra Americana. Lo que creo que vamos a tener antes, me parece, es un piloto mexicano a tiempo completo. La verdad que notas la diferencia entre el Mundial Junior de Moto3, que se corre en Europa y aquí en el Mundial. Aquí en el Mundial, la primera vuelta, todos empiezan y van al 100% la primera vuelta. Entonces, eso es algo que me afecta mucho a mí. A mí me cuesta un poco tener más ritmo cada vuelta. Entonces, yo tengo que trabajar mucho en tratar de llegar a la primera vuelta y hacer el tiempo rápido, ¿no? Fue dos años corrí con la Mahindra. Entonces, ya estaba un poco acostumbrado a la Mahindra y cómo iba. Y, pues, este año empecé con KTM. Y sí, cuesta un poco agarrar el feeling, ¿no? Y tener la confianza que tenía antes con la Mahindra. Pero, para empezar, siento que el motor va bien, el de KTM. Y, bueno, es cuestión de tiempo, de tratar de coger confianza con la moto y de ir mejorando poco a poco. Pues, es algo increíble, ¿no? Es algo muy padre para mí. Es una sensación, ¿cómo se dice en México? Una sensación chida. Ojalá que más pilotos mexicanos estén apretando duro para, pues, algún día correr conmigo, ¿no? Pues, a mí me encantaría conocer a Paul, pero, pues... Mira, acompáñanos. Vale, vamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paul? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gracias a todos? ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido hoy? Pues, bien, bien, la verdad. Pues, ya sabes cómo son aquí, ¿no? El Mundial, la tope. ¿Pan rápido? Pero, sí, pero bien, poco a poco. Sí, sí, poco a poco. Ven, que te enseño la bestia. Va. ¿Te has subido alguna beta a una? No. Ahora te subes y... Vale. Mira, tenemos todos los botones que son para controlar controles de tracción y controles anti-wheeling. Controlamos toda la electrónica de la moto, según queremos, con los dos botones que tenemos aquí. Esto es un cambio simple, entonces nunca puede entrar la marcha neutra. Igual, igual la mía. Igual la mía. Tiene el botón de detrás. Lo sabía, ¿ves? Y nada, veo lo mismo que tú, exactamente, y lo que corre un poquito más que la tuya. Oiga, un poquito más. No, 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 es mucho, ¿eh? Por lo demás, por lo demás, todo bien, tío. Estuve en la primera carrera que ganaste con la 125 en Indianapolis. Indianapolis, ¿no? Indianapolis, 2009. Yo me acuerdo con... Ahí estuve, ahí estuve. Me acuerdo con mucho cariño. Y desde ahí, te empezaste a ir desde Moto2, luego que quedaste campeón en Phillip Island, si no me equivoco. Sí, exacto, tío. Muy bien. Sí, sí. Pues ahora, ahora tope. Yo te seguiré a ti y... Muchas gracias. Y para adelante, tío. Claro. Cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Esto es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Y vienes aquí, tú con tu papá y... Muchísimas gracias, Paul. Esto es grande, ¿eh? Sí, esto es grande.